Música Cuando yo era bebé, estaba enferma y mi mamá no sabía qué tenía. Y estaba desesperada porque no encontraba qué enfermedad tenía. Y ella lloraba y le pedía a la Virgen que por favor le ayudara a encontrar un resultado para ella estar más tranquila y poder ayudarme. Y entonces me llevó al doctor y en su desesperación y llorando y llorando en el camino decía que ojalá encontraran a alguien que supiera que tenía. Y sí, encontraron un doctor, bendito doctor, gracias a Dios y a la Virgen María, que encontraron que tenía óxidos en el cerebro y fui sanada. Y yo oraba a Dios y oraba a la Virgen porque estaba agradecida por lo que había ocurrido conmigo. Y cuando estuve en mi adolescencia, en mi juventud, no sé, pero dejé de orar hasta después que me casé. Sentía la necesidad y un vacío tan grande que no sabía por qué. Y entonces empecé a ir a la iglesia y creo que Dios y María ya me habían visto, ya me habían elegido para algo. Que aún todavía no comprendo al 100% para qué, pero aquí estoy. Y entonces tuve un encuentro personal con Dios y después comprendí que mamita María me había escogido y me había elegido para llevarme a los brazos de su hijo. Y estoy profundamente agradecida y no tengo palabras para darle gracias a Dios y a María por su grande amor que tienen hacia mí. Gracias. 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 Gracias.